Del 22 al 24 de octubre del año en curso, se realizará la Expo PYME Oaxaca 2014, con la participación de 82 empresas de diferentes sectores estratégicos de Oaxaca, desde turismo, textil, artesanal, productos para la construcción, la agroindustria, productos de madera y energías renovables. Al respecto, el Subsecretario de Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, Joaquín Morales Noyola, señaló que se busca el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas de esos sectores, por lo que también se realizarán encuentros de negocios, conferencias magistrales, diagnósticos para las MIPIMES, pasarela de modas, talleres y demás, lo anterior con una inversión superior a los 2 millones de pesos. Es lo que necesitamos en Oaxaca, pues empresas más competitivas, empresas que mejoren sus procesos, que mejoren sus productos, que den una mejor atención y esto se da a través de la capacitación, a través de diferentes productos en donde los podemos a ellos apoyar a través del financiamiento. Por su parte, el coordinador de promoción de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Oaxaca, Óscar López Palacios, detalló que este foro es una oportunidad para buscar apoyos y capacitación a fin de fortalecer las MIPIMES en aquellos sectores estratégicos de Oaxaca y a través del Instituto Nacional del Emprendedor, también se impulsa el mejoramiento de las cadenas productivas. Es fundamental diseñar y brindar las herramientas, apoyos y programas para capitalizar la creación de más y mejores empleos, más y mejores empresas, así como impulsar la integración de las cadenas productivas en la entidad, ya que es la única manera de poder impactar a todos los tamaños de negocios. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.